Lizzy Parra, L.S. J.P. Reimer, jaja De lo que yo tengo, yo te doy No tengo oro ni plata, pero estoy Hija de aquel que se llamó el yo, soy El sana corazones y eso es hoy Pa' la calle me voy No, 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 no Vamos a darle concha en Mada Street Ok De aquí tú vas a salir danzando Encima es tu problema bailando Cadenas rompemos orando El sana corazones y eso es hoy Pa' la calle me voy Mira, yo te doy de lo que me dieron Tengo una paz comprada en el madero Yo tengo un gozo de febrero, enero Aunque no haya dinero en el monedero Yo sigo chillin' Aunque me falten los mele Porque al Dios que yo le sirvo No permitirá que mueras como Krilin Vivo en paz, al compás De quien me vio y me sacó de atrás Me liberó cuando no daba más Cuando sentía que morí en Alcatraz Ya lo tengo todo Por eso le adoro Yo ya no lloro Tengo una fe que vale más que el oro De lo que yo tengo yo te doy No tengo oro ni plata, pero estoy Hija de aquel que se llamó el yo, soy El sana corazones y eso es hoy De aquí tú vas a salir danzando Encima es tu problema bailando Cadenas rompemos orando El sana corazones y eso es hoy Pa' la calle me voy El ciego ve y el afligido danza El que no camina se levanta y anda Te doy chequina y esto no es la bamba Con más versiones que el remix de ganga Al pescado le dimos su banda La palabra llevo de bufanda Traje los frutos del cielo Esto no es banda, banda Bendiciones tantas, abringo la rampa No quedo en trampa, este flow se en rampa Traje regalos de los que te encantan Y eso que no soy santa Traje el equipaje De lo que tengo yo agarro y te doy Supe la bocina, llego la patora Es pa' la calle que voy De lo que yo tengo yo te doy No tengo oro ni plata, pero estoy Hija de aquel que se llamó el yo, soy El sana corazones y eso es hoy Pa' la calle me voy La calle me voy La calle me voy Gracias por ver el video